Creo que es una ley de avanzada, se va a acreditar las carreras, se va a discutir con distintas instituciones privadas y públicas los contenidos, con los colegios profesionales, con los gremios de trabajadores, y el Estado Nacional tiene un fuerte compromiso y la Cámara de Diputados lo hará desde la Comisión de Salud en primer lugar, que estaba el proyecto de Jedlin en su momento, en la Comisión de Educación, que hasta ahora ha presidido Blanca Osuna, y en la Comisión de Presupuestos por los recursos que hay que prever para consolidar y para sostener esta iniciativa que nos va a posicionar de una manera muy valiosa en el conjunto de América Latina en un tema trascendente en tiempos de pandemia y pospandemia.